muy bien en esta sesión hemos visto el uso de 3d en photoshop y hemos visto como photoshop manipula estos tipos de gráficos tridimensionales sin embargo presenta una que otra limitación con respecto a programas destinados a gráficos 3d y adobe lo sabe eso adobe sabe que el photoshop nota al mismo nivel de programas propios de 3d de gráficos tridimensionales entonces cuál es la alternativa bueno photoshop adobe perdón ha creado un software hace unos años es uno de los programas más recientes que ellos tienen que se llama adobe dimension que es un programa que si tiene más opciones más libertades en cuanto a la manipulación de estos tipos de gráficos y que tiene una compatibilidad enorme con photoshop es decir que se pueden usar ambos a la vez yo le voy a dejar el vídeo para que ustedes lo vean y pues si quieren profundizar un poquito más en el mundo 3d puede este es el programa para ustedes y 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